¿Por qué los empresarios andan buscando las empresas del Estado para invertir recursos? ¿Por qué no se dedican a desarrollar ellos una empresa, a convertirla en productiva, y en eficiente? Bueno, porque adquirir una empresa del Estado implica pingües ventajas. Primero, es una empresa en marcha. El empresariado no tiene que coger la lucha de durar 20 años desarrollando una empresa para convertirla en portentosa. Solamente tiene que hacer un cambio, algunos ajustes y sigue marchando la empresa que adquirió del Estado. Pero también presenta la oportunidad de que en colusión de corrupción con los políticos se queden con las empresas a precios de vaca muerta, a precios irrisorios, y el Estado transfiera cientos, miles de millones de pesos a un particular. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Miren, la historia de la privatización en toda Latinoamérica es una historia de corrupción. De corrupción asociada entre políticos y empresarios. En algunos países donde hay institucionalidad judicial han ido a parar a la cárcel, algunos. Aquí no. Miren, ustedes recuerdan el comunicado producido por todo el liderazgo empresarial dominicano pidiendo que no fuera procesado Álvarez Renta después de la quiebra de Baninter que generó un millón de pobres y medio millón de indigentes y fue una quiebra de empresarios. Fue un fraude empresarial, no fue un fraude de los políticos. Los políticos no hicieron la supervisión adecuada porque además el empresariado no quiere que lo fiscalicen. No quieren que lo regulen. Y por eso se produjo eso. Y hubiesen estado libres todos los banqueros si el poder norteamericano no presiona para que lo lleven a la cárcel. Pero ocurre, y le digo más, en todos los grandes fraudes al Estado perpetrado por los políticos tienen asociación con empresarios. O lo de Odebrecht. No fue una cúpula empresarial brasileña asociada a políticos. ¿Y qué es lo que se da aquí en República Dominicana con Odebrecht? No hay asociación entre políticos y empresarios para defraudar al Estado. Eso es lo que se da. Por eso es que los empresarios no quieren procesos judiciales. Y en eso coinciden con lo político, con la impunidad. Es la clase media, es la sociedad civil, no vinculada ni a poder económico ni a poder político la que está reclamando el desmonte de la impunidad y el enfrentamiento a la corrupción. Ustedes no han visto un comunicado ni de la Asociación de Industria, ni de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ni del CONE, un comunicado pidiendo que se procesen a los políticos corruptos. A lo más que llegan es hablar de transparencia. Ustedes no han visto un comunicado de ninguna organización empresarial pidiendo que se higienice la justicia dominicana. a lo más que llegan es hablar de la institucionalidad. Expresiones, retórica, para ponerse a tono quizá con la ética media en términos de comportamiento de los sectores. Aquí lo que se va a dar con la privatización es la compensación lógica de los políticos a los empresarios porque los empresarios no presionan para que sean castigadas las acciones de corrupción de los políticos. Eso es lo que va a hacer el gobierno compensar a los empresarios por no levantarse en contra de la impunidad que beneficia a los robos de los políticos. Ahora mismo la sociedad está espantada por el cambio de discursos rápido después que llegaron al poder. Miren, ayer yo me refería a lo que dice el Ministerio de Hacienda para colocar los bonos a lo que dice el Ministerio de Hacienda para colocar los bonos que aquí ha habido crecimiento durante todos estos años de hasta un 6%. Ustedes recuerdan cuando el discurso del PRM decía que eran cifras maquilladas por el Banco Central. ¿Ustedes no recuerdan eso? Aquí se va a coger dinero para préstamo en candidatos industriales. ¿Ustedes saben cuál es el soporte del discurso? que hay que cogerlo por el COVID y porque el Estado está quebrado o y el Estado no lo tenía quebrado la corrupción y esos cuartos de la corrupción ahora no están disponibles o era mentira lo de la corrupción? Era mentira el discurso engañaron a todo el mundo no era verdad lo que pasa es que se está repitiendo lo mismo por eso yo decía ayer oh van a ahorrar pero la presidencia de la república aumentó su gasto en el presupuesto para el próximo año en 68 millones de pesos y la presidencia de la república no tiene ninguna inversión directa en política ninguna es para pagar empleo es para gasto gasto corriente normales pero y el ministerio de relaciones exteriores yo mismo llegué a decir que el ministerio de relaciones exteriores era el zafacón de la nómina pública ah pero aparece el ministerio de relaciones exteriores con 400 millones de pesos más para el próximo año entonces era mentira que ahí se se derrochaba dinero era falso que él será una nómina zafacón yo le llamé así la nómina zafacón del estado dominicano miren señores aquí se está dando una asociación peligrosa frente a la que nosotros lo que hacemos comunicación tenemos la responsabilidad de poner de relieve o sobre relieve para que la gente sepa hacia dónde que vamos hacia dónde vamos es al mantenimiento de la misma estructura de corrupción de lo pasado gobierno con un agravante le vamos a dar todas las propiedades del estado al sector empresarial para que no cuestione la corrupción pública huberto de la